Bueno, la idea es armar, citada por la escuela, un proyecto que consta en tres partes. La primera es una parte informativa, en donde se da a la población y a todo el alumnado características de lo que es donación de médula ósea y sangre. Un poco la idea es desmitificar y sacar esos miedos que vienen transmitiendo de generación en generación. Más que nada por una mala información o por situaciones que hemos vivido y que no han sido... Son las confusiones, básicamente. Exactamente, perfectamente. Y bueno, el proyecto consta, como bien dije, de tres partes. La segunda parte es que los alumnos puedan tomar esa información y volcarla a la comunidad a través de folleterías, afiches y demás, informando todo lo que se ha aprendido durante la charla. ¿La respuesta de los chicos? Excelente, excelente. Realmente prestan mucha atención y a mí lo que me gusta y que se ve el interés es en las preguntas y realmente está muy bueno. Y la tercera parte, que creo que es la más importante y el corolario de esto, es la colecta de sangre. Esta colecta de sangre la realiza el Centro de Hemoterapia de la Ciudad de Rosario, que está comandado por el Cudayo, que es el organismo que regula todo lo que es donación de órganos y tejidos a nivel de la provincia de Santa Fe, y se realiza en cada localidad que así lo solicite. Esto es importante porque no solamente se realiza colecta de sangre, es decir, el donante voluntario se acerca a donar sangre, sino que también se hace el registro de donantes de médula ósea, que es lo que estamos realmente necesitando a nivel mundial. Te iba a preguntar esto, vos ya fuiste donante. Exactamente, cuando hace un mes hicimos esta campaña en la localidad del Corta, yo soy profe en una de las escuelas y como proyecto de quinto año pudimos hacer esta colecta. Fui donante, me registré como donante de médula ósea y realmente es un acto que uno piensa que no pasa nada, pero se vive un momento tan cálido, tan agradable, porque sabés que estás dando vida en vida. Y creo que este es uno de los mensajes que tenemos que empezar a transmitir a nuestra sociedad. El empezar a volver a confiar en el bien común y que ese bien común se va formando a través de estas cuestiones. De educar a nuestros alumnos para la vida, de volver a pensar en los valores como pilares fundamentales de la sociedad y no lo digo solo en salud, lo digo en educación y en todas las esferas que conforman a nuestra sociedad.